Las balizas de carabineros eran lo único que iluminaba esta oscura zona del barrio Pompeya Sur. Un joven de 26 años era encontrado por vecinos en deplorables condiciones, encerrado dentro de un refrigerador en la ladera del cerro. Que tenía una ceja rota, incluso creo que le pegaron aquí porque tenía hundido así adentro y estaba todo mojado y doblado dentro del frío, se quejaba, que le dolía el cuerpo. Fueron los gritos desesperados del hombre atado de manos y pies los que encendieron las alertas. Frialdad absoluta de al menos tres personas que fueron divisadas arriba de esta camioneta, nunca antes vista en este sector de Quilpue. Solo recordaba que lo agarraron, lo llevaron a una casa, lo golpearon. Probablemente ellos creían que estaba muerto. Fueron la camioneta acá y se fueron caminando. Camino pronunciado hacia una quebrada, según los testigos, ese era probablemente el recóndito destino del refrigerador que escondía a un hombre en su interior. El desconocimiento de la ruta habría hecho que el electrodoméstico cayera anticipadamente desde el pick-up del automóvil. Si lo hubieran tirado mucho más abajo, ya él no hubiera recibido ayuda de nadie. Efectivamente, ese secuestro, ya que la persona obviamente está sin su consentimiento, a la vez en las condiciones que se encontraba esta víctima, se está indagando el momento en sí por qué sucedieron los hechos. Hasta marzo del presente año, el Ministerio Público ha investigado 23 causas por secuestro en la región de Valparaíso, delito que según expertos se ha vuelto cada vez más habitual. Refrigerador, la camioneta e incluso los cables con que presuntamente habrían amarrado al sujeto permanecen aún en la quebrada, a la espera de hallar pruebas clave para dilucidar lo que ocurrió. La víctima no quiso entregar antecedentes sobre sus captores. Tienden a no delatar a las personas que fueron sus secuestradores, lo que no significa que no realicen acciones para poder vengar de alguna manera lo que ha ocurrido. Se está investigando la relación entre esta camioneta y el secuestro en cuestión. Además, se ha dado orden de investigar a Vicrín Quilpue de la Policía de Investigaciones. Impactante caso que tiene como protagonista a un joven y a sus agresores, quienes utilizaron un refrigerador para encerrarlo. Investigación que sigue su curso con muchas interrogantes y sin detenidos, en un caso que impactó a los vecinos de Quilpue.